¿Qué tal amigos de Disco Forever? Aquí les tenemos la crónica completa de la fiesta Fiebre del 2 Una noche que fue todo un éxito, gracias a la respuesta de ustedes que siempre están al pendiente de estos grandes reventones Esta noche nuestro invitado especial en la pista de baile fue Fito Girón quien por segunda ocasión nos visitó para ofrecernos su gran espectáculo Pero que les parece si arrancamos con la crónica desde el principio Desde la llegada de todos los invitados quienes rápidamente aprovecharon el espacio para tomarse la foto y tener el grato recuerdo de esta maravillosa noche El ballet también se dio tiempo antes de su show y así quedaron plasmadas las imágenes de la gran familia Disco Forever La pista de baile lista, a la espera de toda esta gente que venía a disfrutar de una excelente velada El niño disco DJ Tony Cortés inició la fiesta y la magia una vez más se hacía presente Yo le agradezco a Carlos que no deje de hacer estos eventos porque para mí me dan vida, viajo con la música Tengo 54 años y seguiré bailando hasta que esté bien viejita Con beats de menos a más, la música hacía que se nos estremeciera el cuerpo La pista de baile llena y así era como Fiebre del 2 arrancaba una velada más de éxito Un éxito más de toda esta gran familia Afortunadamente y la respuesta de la gente por supuesto es lo mejor de todo esto Con toda la energía, con todas las ganas del mundo Y están aquí presentes y esa energía la verdad no la encuentras en cualquier parte ni la compras con absolutamente nada Y bueno, bueno Carlos Bonilla y toda la gente que participa Como tú, como toda la banda, la gran banda, la familia discotequera Pues hace posible todo esto Y de todo corazón, servidor Pepe Vargas, pues aquí estamos Víctor Alonso aquí presente también en esta gran fiesta Disco Forever, Fiebre del 2, ¿qué te pareció? Excelente, yo creo que es algo que tendríamos que hacer más seguido Venir a cosas así Donde todo mundo de corazón vivimos lo que siempre viviremos En mente, en cuerpo y en alma Fiebre del 2 para mí fue no solo una época Fue un estilo de vida Digo, se puede ver aquí O sea, como llevamos esto, lo llevamos en el corazón Y las fiestas siempre eran igual de sanas que ahorita Todo mundo divirtiéndose La hora del show llegaba Y el ballet oficial de Disco Forever apareció en el escenario Digo, se puede ver aquí Y así, la gente lo recibía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Aquí pasando la chévere Muy padre La música Todo muy bonito Sí, es la primera vez que visito por acá Yo estoy en el norte Y la verdad aquí está padrísimo La gente muy linda Pues yo los felicito La verdad es que muy bonita organización Y la gente muy linda ¡Gracias! ¡Gracias! El maestro Fito Girón, quien se presentó con gran éxito esta noche Por segunda ocasión, aquí presente en Disco Forever, toda una sensación, todo un éxito, el maestro Fito Girón, buenas noches Fuego en la pista, ya hubo fuego, gracias, buenas noches Segunda ocasión aquí presente, y bueno pues la gente encantada, enamorada de ti, de tu persona, de tu talento ¡Gracias! No, yo muy agradecido, como decía Pedro, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido No, me la paso bien, segunda invitación que me hacen, y cuando pueda venir a México a hacer esto, que es mi música, la música disco Papas, aquí estaré La música la trae uno hasta que te vas a la tumba, y adentro de la tumba todavía sigues acá, bailando, o sea que es para siempre La música es la música, y nunca termina para la gente que trae la música adentro, como al público Le gusta cualquier tipo de música, pero no mata música a disco, ¿verdad? ¿Qué le podrías decir a toda esta gente que te ha regalado su amistad, su amor, su cariño y su admiración? Que sigan bailando, que se diviertan, porque el baile es un gran ejercicio Aparte, pues cantidad, millones de parejas, que ahora son abuelos y tienen hijos ya grandes Se conocieron bailando en las discotecas, o sea que sigan bailando, porque mientras bailen, hay salud Hay una fila enorme de gente que quiere tomarse la fotografía con el maestro Vito Girón, enhorabuena, muchas felicidades Te agradezco mucho mi hermanito, que Dios te bendiga, saludos a todos ustedes y fuego en la pista, que Dios los cuide, salud Fito Girón interpretó varias canciones e interactuó con su gente, después la fiesta continuaría ¿Qué representó para ti el programa Fiebre del 2? Estar eso, viva, viva de nuevo, recordar todo este baile, mi libertad de poder mover, de poder pensar Mi libertad de poder vestir como yo quería, no hombre, o sea, me transportas a otro mundo Estoy súper contenta de estar aquí, estoy ya cansada, pero créeme que estoy súper feliz No sé, volvería a repetir todo esto, me encanta, me encanta Por favor, no dejen de venir, es volver a vivir, es estar feliz, es dejarte llevar por la música y por toda esta gente tan linda Muy contenta de estar aquí, es la primera vez ¿Cómo viste y cómo estás viviendo esta noche? Es un sueño, es un sueño, es retroceder en el tiempo, fabuloso Me imagino que en alguna etapa de tu vida viste el programa Fiebre del 2 ¿Qué significó y qué representó para ti? Toda una época de música, de cultura, de baile, de alegría Y 40 años después, estamos aquí disfrutándola como en los años 70 Así es, así es, vengan, vale la pena La fiesta continuó, ahora bajo el control de Javier Camacho Así era como tema tras tema la gente se extasiaba Pues el escuchar tantos éxitos del pasado nos provoca un sentimiento inexplicable Oye, me imagino que en alguna etapa de tu vida disfrutaste el programa Fiebre del 2 ¿Qué significa para ti? Reviví, estaba yo chiquita honestamente, pero se reviven momentos con Fito Girón La Pájara Peggy, la Carabina de Ambroso, revives muchos momentos, sí, por supuesto Y te remontas, estoy viendo a toda la gente como bailar Y te remontas a tus sueños mozos, de verdad, eh Está muy padre Gracias por hacer este tipo de evento Es una experiencia maravillosa Bailamos, disfrutamos Sacamos todo el estrés que traemos Es una, no se puede describir hasta estar en este momento aquí Que siento nuevamente recordar como que mil mariposas corren por todo el cuerpo Se siente volver al pasado Recordar muchas, muchas cosas Cuando eras joven, lo que hacíamos, la música, la ropa Todo, todo se vuelve a vivir La pista se mantuvo llena de principio a fin Y así era como llegábamos al final de La Velada De disco Forever son los mejores eventos Siempre aquí estamos presentes con mucho gusto Un saludo a todos los amigos contemporáneos A todos los que estamos aquí disfrutando de este evento Yo, Carlos Bonilla, como siempre Haciendo lo mejor posible para que esto todo mundo lo disfrutemos Esta noche, como todas las que vivimos en Disco Forever Son para recordar Aquí, verdaderamente se la pasa uno más que increíble Todas las atenciones de los anfitriones Nos hacen sentir tan cómodos como en casa ¿Cómo estamos, Maite? Muy bien, muchas gracias Oye, te vimos hace rato y bailas increíble Pues venimos desde los maestros Mi papá nos enseñó Después nuestros profesores Paco, Freddy, Los Altos Mi papá bailó desde muy joven con ballet Que hacían este tipo de eventos Entonces, poco a poco te acostumbras a escuchar la música Te empieza a gustar Empezamos a ir a algunos eventos Y de ahí, fluyó La música, las luces y la atmósfera es mágica Por eso, el éxito de esta productora Que llegó para quedarse Como siempre, agradecemos Nos tomen en cuenta Para dejar testimonio en video De estas noches espectaculares Una gente súper agradable Y pues me gusta de vez en cuando Asistir a este tipo de eventos ¿Qué eres tan joven? ¿Qué significa esta música para ti, para tu vida? Pues bueno, ahora sí que crecí con ella Por mi mamá Y pues me gusta, me gusta Porque seguir, nunca pasa de moda Y es muy divertido Pues aquí divirtiéndome, pasándome La súper increíblemente feliz ¿Qué representó en tu vida el programa Fiebre del 2? Todo porque cambió mi vida Y es lo que soy ahora O sea, la música es que la tengo en la sangre En el corazón Agradecemos, nos tomen en cuenta Para dejar testimonio en video De estas noches espectaculares Nos vemos en una fiesta más De Disco Forever Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!